de fortuitas que nadie se espera, pero muchas gracias a Omar y a Luis por la introducción y por la invitación. Mi nombre es Oscar Salguero, yo soy Senior Software Engineer para una compañía que se llama Lifetime Value Company en Nueva York. También soy fundador de Real Action Software, una compañía salvadoreña que se dedica a hacer, se dedica a hacer aplicaciones móviles, IoT y otras cositas. Y hoy les voy a platicar sobre Firebase ML Kit, que es una serie de APIs y una SDK que Google ha creado para que se haga más fácil poner Machine Learning dentro de nuestras aplicaciones móviles. Este kit funciona no solamente para Android, sino que también funciona para iOS. Entonces, muchas de las cosas que yo les voy a mostrar el día de hoy son básicamente aplicables tanto en Android como en iOS. Bueno, aparte de mi trabajo de tiempo completo, en mi tiempo libre soy voluntario como Lead Organizer de GDG San Salvador y doy charlas acerca de Android, diferentes tecnologías de Google y Firebase Machine Learning. Entonces, ahí un poquito sobre mí, ¿verdad? Tengo ya 20 años de experiencia programando de forma profesional, trabajado en multinacionales, aerolíneas, instituciones como el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Y he pasado los últimos 10 años en Estados Unidos ayudando a cofundar compañías, startups de tecnología. Entonces, esta es la agenda para hoy. Les voy a hablar un poquito sobre qué es Firebase, qué es ML Kit, cuáles son las ventajas de utilizar Firebase ML Kit, cómo funciona y sus características. Les voy a enseñar cómo agregar ML Kit a sus aplicaciones y también vamos a ver un par de demos muy, muy rápidamente de cómo se puede reconocer texto en una imagen y cómo se puede reconocer un rostro y el contorno de un rostro en una imagen. Entonces, primero les voy a contar qué es Firebase. Bueno, Firebase es toda una colección de herramientas de Google que nos ayudan a crear aplicaciones de forma mucho más rápida y aplicaciones de una gran calidad. Entonces, básicamente, Firebase tiene un montón de herramientas y plugins y otras cosas que podemos utilizar para ahorrarnos tiempo. Por ejemplo, si queremos autenticar usuarios, no tendríamos que reinventar la rueda haciendo nuestro propio login, complicándonos la vida con OAT 2.0 o con cualquier otro OpenID o lo que sea, sino que ya existe una serie de features o características de Firebase que podemos usar para hacer eso en nuestras aplicaciones. Entonces, así, sin tener que invertir tanto tiempo en el boilerplate o en volver a reescribir los mismos componentes, podemos usar lo que ya nos da Firebase, que ya esté por sí seguro y está disponible en servidores a nivel mundial, ¿verdad? Alrededor del mundo, perdón, y que tiene una escalabilidad prácticamente infinita porque usa la infraestructura de servidores y data centers de Google. Entonces, nos permite concentrarnos en desarrollar nuestra app y en hacerla especial para que sobresalga en el Play Store. No tenemos que andar pensando en cuestiones que ya nos da Firebase. Entonces, en realidad, ¿qué nos da Firebase? Bueno, Firebase tiene un montón de cosas. Como les decía, autenticación. Tiene App Indexing, que nos permite también que los contenidos de nuestras aplicaciones sean encontrados a través de búsquedas en Google. Tiene Dynamic Links, que nos permite compartir contenido en cualquier plataforma y que el usuario siempre aterrice en el link indicado, en el contenido indicado. Y eso es rastreable para que tengamos analytics y estadísticas bastante precisas de cómo se ha usado nuestra aplicación y cómo se ha visto nuestro contenido. A-B Testing nos permite hacer pruebas, por ejemplo, el usuario compra más cuando vea un botón rojo o cuando vea un botón verde. Podemos hacer pruebas bien complejas de UI, de UX, para mejorar nuestro flujo dentro de nuestras aplicaciones. Crashlytics nos permite capturar errores. Es como tener un log de errores y cuando el usuario se enfrenta a un error y hace crash la aplicación, eso nos manda un reporte bastante detallado de qué sucedió para que podamos resolverlo. Cloud Messaging nos permite mandar notificaciones push y nos permite hacer otro montón de cosas interesantes. No solamente mandar textos, sino que también hacer campañas de re-engagement que sirven para traer a usuarios de vuelta a la aplicación. Por ejemplo, si la bajaron, la ocuparon un día, pero la han dejado de usar, ustedes pueden poner una notificación con Cloud Messaging, una campaña de re-engagement para traer a ese usuario de nuevo. Performance Monitoring es muy útil porque nos permite saber qué tan rápida es nuestra aplicación. Si, por ejemplo, se tarda mucho en cargar, Performance Monitoring nos da una idea de cuántos milisegundos o cuántos segundos se tarda en lanzar la aplicación, ya sea en caliente porque todavía está en el background o en frío cuando está lanzándose por primera vez después de estar cerrada. Toda esa información y mucho más. Por ejemplo, cuánto tiempo tarda en bajarse una imagen desde nuestro servidor hasta que la vio el usuario. Todo eso lo podemos saber con Performance Monitoring de Firebase. Adicionalmente, tenemos In-App Messaging para poder mandar mensajes personalizados dentro de la aplicación. Invites para invitar a otros usuarios a que inviten a su familia y amigos a nuestra aplicación y podemos hacer promociones. Y si alguien invitó a 10 personas, por ejemplo, darle un descuento. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Firebase Predictions nos da la habilidad de hacer ajustes en nuestra aplicación de acuerdo a predicciones hechas por el engine de reconocimiento de actividades de los usuarios de Firebase para poder ajustar nuestra app y poder optimizar, por ejemplo, las conversiones de un usuario gratis a un usuario de pago o, por ejemplo, un usuario que está jugando un juego y ya se terminó todos los niveles gratis. Predictions nos ayuda a predecir qué usuarios o qué grupo de usuarios tenderían a comprar un paquete de niveles pago basado en todas las acciones que han realizado, ¿verdad? En su conducta dentro de la aplicación. Todo esto usa Google Analytics en el fondo y también Google Analytics es parte de Firebase. También está la base de datos de tiempo real que nos permite escuchar cambios en una base de datos y reaccionar, ¿verdad? Entonces podemos hacer una pantalla web con React.js, por ejemplo, o con Flutter o con Angular y tener un listener que escuche cambios de tiempo real en la base de datos y desplegar esa información de forma ultra rápida y se replican todos los clientes. Remote Config nos permite poner variables del lado del servidor que podemos cambiar en una interfase web que pueden afectar conductas de nuestra aplicación. Por ejemplo, cantidad de milisegundos que dure una animación, cantidad de caracteres mínimos para una clave, todo eso que anteriormente teníamos que poner, digamos, en quemado o hardcoded dentro de nuestro código. Hoy podemos hacer variables remotas y cambiar sus valores por defecto desde la web, darle publicar y hay un listener que está haciendo fetching de esos nuevos valores en todas las aplicaciones que están instaladas en los usuarios y recuperan los nuevos valores y se actualizan. Entonces, bien poderosos se pueden hacer muchas cosas y, de hecho, A-B Testing utiliza Remote Config. Firebase Test Lab nos sirve para probar nuestras aplicaciones en dispositivos reales conectados a la nube y nos da screenshots, videos, nos da logs para averiguar qué está sucediendo. Podemos crear pruebas automatizadas para estar probando todas las pantallas de nuestra aplicación sin tener que hacerlo nosotros, sino que creamos un script, se va a Test Lab y nos graba todo lo que sucedió y nos dice si sucedió un error. Cloud Firestore también es una base de datos que podemos usar. Es muy escalable. Podemos empezar con un usuario, llegar a 10 mil, llegar a un millón, 10 millones de usuarios y Cloud Firestore se va a extender y expandir nuestras necesidades. Cloud Functions para Firebase nos permite crear funciones para hacer diversas cosas. Por ejemplo, si alguien subió una imagen, le vamos a hacer un thumbnail y entonces esa función se encarga de recorrer un script con ImageMagic que nos va a hacer un thumbnail de esa imagen y lo va a guardar en un bucket de storage. Y ahí viene también Cloud Storage que es parecido a Amazon Web Services buckets donde podemos poner imágenes, videos, podcasts, audios, blogs con datos, etc. Archivos de texto, lo que queramos, podemos poner en Cloud Storage. Firebase Hosting nos permite hacer hosting de sitios estáticos y también podemos hacerlos dinámicos con diferentes lenguajes de programación, Node.js, Plotter para la web, React, etc. Si ustedes van a oscarsalguero.dev, mi sitio web está montado en Firebase Hosting y utilizo un generador de sitios estáticos que se llama Jekyll, pero también pueden usar Hugo, que ocupa Go y también pueden combinar todo esto con todas las demás cosas de Firebase para tener sitios dinámicos con base de datos de tiempo real, con login, con Firebase Authentication, etc. Entonces Firebase les da toda la solución. Google Analytics rastrea todo lo que hacemos, eventos, clics, tabs, ya sea en iOS, en Android, en la web y nos permite saber qué conducta o qué está haciendo nuestro usuario. Finalmente, ML Kit, que es el tema de hoy. Vamos a ver cómo podemos introducir Machine Learning dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, ¿qué es ML Kit? Bueno, ML Kit es un SDK que Google ha preparado para hacer más fácil introducir Machine Learning dentro de nuestras aplicaciones Android y también iOS. Entonces, con estos modelos de Machine Learning, que ya van a ver que son preelaborados y también pueden ser customizados o personalizados, podemos hacer una gran diversidad de cosas. Entonces, ML Kit es parte de Firebase. Antes se llamaba ML Kit for Firebase, ahora ya nada más se llama ML Kit. Y podemos usar modelos ya preexistentes que están entrenados con cientos de miles de puntos de datos o data points y data sets de Google que ya están listos para varios usos comunes. Por ejemplo, detectar un rostro, detectar el contorno de un rostro, reconocer texto, averiguar en qué idioma está un texto, detectar objetos en una imagen, etcétera. Entonces, eso vamos a ver hoy. Y podemos hacer modelos propios con TensorFlow Lite y correr estos modelos, ya sea on device, que quiere decir que ya estamos haciendo uso de Edge Computing porque estamos poniendo un modelo de Machine Learning en el dispositivo que tiene el usuario en la mano o en el Raspberry Pi que está haciendo alguna labor de IoT. Por ejemplo, yo una vez creé un robot que se llama Sentinel utilizando Raspberry Pi, Android Things y Firebase. Y cómo hacía para detectar una cara y hacer que el robot se acercara a mí cuando viera mi cara o cuando detectara una cara X, bueno, utilizaba ML Kit. En sus inicios tenías que entrenar el modelo para que pudieras detectar una cara, pero ahora ya lo empaquetaron todo en una API donde uno puede ya solamente usarlo, pues con Java o Kotlin en el código de tu aplicación, corriendo en cualquier dispositivo móvil. Y están los modelos que se hostean en la nube, que son un poco más poderosos porque tienen acceso a recursos del servidor y con eso se pueden hacer muchas más cosas y se pueden entrenar, pero si entrenas tu modelo propio, eso quiere decir que tienes un dataset enorme para poderlo perfeccionar, ¿verdad? Ustedes pueden bajar imágenes, hay ciertas librerías de imágenes que son open source que pueden bajar para entrenar sus modelos personalizados, pero ya no es necesario. Ahora con el SDK y las APIs de ML Kit ya se ahorran todo ese trabajo. Pero en algún caso concreto donde el modelo ya incorporado en Firebase no sea suficiente, pues van a tener que entrenar su propio modelo. Entonces, les voy a proyectar un pequeño video que anima y resume que es ML Kit y se los voy a narrar en español para que tengan una idea. Entonces, Firebase trae el poder de Machine Learning a nuestros dispositivos móviles y nos permite reconocer un montón de cosas aprovechando la API de Vision, aprovechando la API de reconocimiento de objetos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hace fácil? Porque podemos poner modelos para un montón de propósitos como detectar rostros, objetos, animales y también los podemos entrenar. Y esos modelos los podemos subir a un servidor y ponerlo en nuestra aplicación. Antes eso era complicado porque teníamos que hacer el hosting del modelo, entrenar el modelo y de ahí descargarlo a nuestro dispositivo. Pero con ML Kit ya eso es mucho más fácil porque tanto para Android como para iOS podemos subir nuestro modelo a la nube o entrenar un modelo de TensorFlow Lite y ponerlo en el device. Y con eso podemos reconocer texto, detectar rostros, detectar lugares, leer códigos de barra, detectar objetos en una imagen y también etiquetarlos. Quiere decir que puede tener una imagen X y al etiquetar esa imagen les va a decir que ahí está el sol, que ahí está un perro y les dice como el porcentaje de probabilidad de que esa predicción o esa identificación que ha hecho el motor de ML Kit sea cierta. Entonces ya van a ver en el ejemplo que aparece montaña 90% o 0.9. Eso quiere decir que según el modelo de Machine Learning reconoció que hay 90% de chances que eso sea una montaña. Y como les decía, lo pueden subir a los servidores de Firebase que son altamente confiables y así se ahorran el problema de hostearlo en su propio servidor, ¿verdad? Y que si después cuando se conecta el usuario 10.000 va a aguantar ese servidor, servir un modelo de Machine Learning, ya no es una preocupación para ustedes porque ya lo confían en la infraestructura de Google para ello. Entonces ML Kit tiene muchas ventajas. Ya tiene casos de uso listos. Podemos reconocer texto que en el pasado se conocía como OCR. Ahora era complicado hacer eso. Había un montón de librerías que podíamos usar para Java. Algunas se pagaban, otras tenían bugs y era muy complicado. Pero ahora ya lo podemos hacer fácilmente con el ML Kit. También podemos detectar caras. Ahora, algo muy importante es que tenemos que distinguir entre la detección de rostros y el reconocimiento de rostros. Porque detectar un rostro significa que va a detectar una cara X y todas sus facciones y el contorno, pero no necesariamente va a reconocer quién es. Entonces, sí se pueden hacer modelos de Machine Learning que reconozcan caras, reconocer la persona A de la persona B con TensorFlow Lite y lo pueden subir a Firebase y ya lo pueden hostear. Pero el de facto, digamos el default, solo detecta rostros. Y ese ya lo pueden usar como base para reconocer a la persona A de la persona B cuando se ha detectado un rostro en el cuadro de la imagen. Identificar lugares también. Por ejemplo, si ponen la Torre Eiffel o si ponen la Alcaldía de Managua, probablemente le va a detectar ese lugar y le va a decir qué lugar es. Entonces, identificación de lugares también usa el location para determinar más o menos en dónde está el lugar y así darles más información o un resultado más cercano. Entre más preciso es un modelo, utiliza más data coins. Y esos data coins pueden ser latitud y longitud, la imagen misma del lugar, etc. También pueden escanear códigos de barra, etiquetar imágenes, identificar en qué idioma está un texto. Una anécdota que les quiero contar es que hace un par de años yo me fui en un tour a Europa y fui al Firebase Summit que hubo en Praga y me enfrenté con idiomas que yo no conocía. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue agarrar la aplicación de Google Translate, puse la cámara apuntando a un rótulo en un sistema de metro o software que nunca me había montado y gracias a la habilidad de detectar un lenguaje y traducirlo que hay en la aplicación de Google Translate que usa estos modelos de Machine Learning, fui capaz de navegar por ese sistema de metro y no me perdí, ¿verdad? Llegué al aeropuerto, llegué al metro, tomé el metro, me fui al hotel, hice lo que tenía que hacer, fui a lugares, pude leer el menú de los restaurantes y todo eso gracias al poder de Machine Learning que está en la aplicación de Google Translate. Y Machine Learning Kit de Firebase trae todo ese poder, todos esos modelos ya entrenados a nuestras manos. Entonces, podemos hacer con ellos lo que queramos dentro de nuestras aplicaciones. Las aplicaciones son ilimitadas. Por ejemplo, pueden crear una aplicación para personas invidentes para que cuando ellos apunten el teléfono a un menú de un restaurante, el teléfono haga reconocimiento de texto, y luego haga text-to-speech y les lea el menú, ayudándoles así con su habilidad especial. Entonces, es solo uno de los ejemplos para los que pueden usar el Machine Learning Kit de Firebase. ¿Cómo funciona? Como les decía, ML Kit hace mucho más fácil el uso de tecnologías que antes eran separadas y que eran difíciles de usar. Por ejemplo, el Cloud Vision API, en algún momento estuvo disponible para Android como por separado, pero era un poco tricky porque había que poner las librerías y todo eso, había que usar el API de la cámara, que todavía no era cámara X, entonces era más complicado usar. Y obtener la imagen, y luego usar el Cloud Vision API, y subir la imagen al Cloud Vision API, y luego esperar por una respuesta. Entonces, era más complicado. También, TensorFlow no siempre ha sido Lite, quiere decir que los modelos eran más pesados, medían más megas, no se podían poner en un APK, y no podían vivir en el dispositivo, ¿verdad? Porque eran demasiado pesados. Pero ahora, con TensorFlow Lite, y todo el avance que ha habido en el campo de TensorFlow, que utiliza tensores para Machine Learning, ya todo eso, digamos, lo han logrado comprimir en modelos Lite, que podemos poner en nuestra aplicación. Y TensorFlow tiene una documentación, toda una documentación de cómo hacer modelos, cómo entrenarlos, etcétera. Y finalmente, la API de redes neuronales de Android, o Metal en iOS, que es una API que ya existía para hacer Machine Learning, de neural networks, o de redes neuronales. Pero todo eso era como muy complicado, y muy convolucionado, y la documentación era separada, y había que combinar un montón de estas cosas, o por lo menos dos cosas, o tres cosas, para hacer solo un reconocimiento de rostro, por ejemplo, o detección de rostro. Pero con ML Kit, ya todo se convirtió en APIs, que podemos usar en nuestra aplicación. Entonces, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de trabajar con el API, siguiendo los patrones, perdón, trabajar con dos APIs. Con API on device, que es local, la local es gratis, tiene capacidades de funcionar offline, pero la precisión es limitada. Quiere decir que estamos limitados a qué tan bueno sea el modelo que le hemos puesto offline a nuestra aplicación. Y está también el cloud-based API, que vive en la nube, en los servidores de Google, es más precisa y más eficaz. Es decir que, para poner un ejemplo, si le ponemos una imagen con la montaña, digamos, a una app que tiene el modelo on device, probable que sí reconozca que sea una montaña y nos va a decir mountain, pero nos va a decir que tiene el 0.7% de certeza que es una montaña. Mientras que si usamos uso de la API de la nube y obviamente necesita acceso a internet, entonces va a usar datos para mandarse imágenes a la nube o traer un modelo más avanzado si el modelo que estaba no lo pudo reconocer y nos va a decir, ¿verdad? Esta es una montaña con el 100% de certeza. Ahora, aparte es más eficaz, usa datos del celular cuando se está, digamos, usando una aplicación, ancho de banda de servidor, obviamente, y es pagado, ¿verdad? Entonces, hay una cuota gratuita y hay una cuota pagada. Si se pasan de la cuota gratuita, que es muy generosa, pueden llegar a tener aplicaciones usadas por 5.000, 10.000 usuarios sin que les cobre un centavo. Yo nunca le he pagado un centavo a Google de mis hostings del GDG San Salvador o mi sitio web personal. Es un ejemplo, ¿verdad? Que la cuota free es tan generosa que aunque haya ancho de banda, haya tráfico, se bajan imágenes y se trafiquen datos ahí en ese canal de comunicación, es bien difícil que les cobre. Ya cuando han escalado y tienen una aplicación con 10.000 usuarios, ya van a comenzar a pagar, pero solamente por lo que han utilizado. Nunca van a pagar por lo que no han utilizado. Entonces, ¿cuáles son los features disponibles? Bueno, ahorita hay modelos preexistentes que nos permiten hacer en el dispositivo todas las cosas que les dije y unas más y en la nube también se puede hacer reconocimiento de texto, etiquetado de imágenes y detección de lugares. En la nube, esos modelos son más poderosos porque tienen acceso a todos los recursos de servidores de Google y modelos mucho más extensos que tienen más entrenamiento, digamos, más certeza en sus detecciones. Pero, la verdad es que los dispositivos on device están tan optimizados después de tantos años de que Google los ha estado entrenando y cada cierto tiempo los mejoran que ya podemos hacer reconocimiento de texto, detección de rostros, escaneo de códigos de barra, etiquetado de imágenes, identificación de idiomas para saber en qué idioma está un texto. Podemos hacer translation que es traducción, smart reply que es lo mismo que hace Gmail cuando ustedes están componiendo un email y les va como sugiriendo qué contestar con smart reply y ustedes pudieran hacer una aplicación de mensajería que les prediga qué es lo que va a escribir el usuario de acuerdo al modelo que está en ese dispositivo que aprende, va aprendiendo con el tiempo cuáles son las palabras que más se usan y le puede ir sugiriendo qué escribir. Entonces, smart reply es un modelo de machine learning que ya pueden utilizar y también está otras cosas como el auto ML que es un modelo de inferencia y también pueden hacer modelos personalizados de inferencia. El auto ML es básicamente una forma de poder entrenar un modelo para que se entrene a sí mismo. O sea, auto machine learning, auto ML es para hacer modelos que se entrenen a sí mismos. Obviamente van a necesitar un dataset enorme para entrenarlo, ya sea de sonidos, de texto, de imágenes, pero les ayudará a crear modelos personalizados entrenándolos de forma más automática, ya no de forma tan manual. Entonces, esas son las características de Firebase Machine Learning Kit y ahora les voy a platicar cómo se agrega ML Kit a su aplicación Android. Esto también aplica para iOS. Los pasos son muy, muy similares. La diferencia es que iOS utiliza Coco Points y en Android pues vamos a utilizar Gradle Dependencies, librerías de Gradle que se ponen en Android Studio para lograr nuestro cometido. Pero bueno, ¿cómo se agrega nuestra aplicación a Firebase? Si ustedes van a la consola de Firebase en su navegador, van a llegar a una pantalla muy similar a esta donde les va a decir Add Project. Si le hacen Add Project, entonces van a ver ahí un más. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, estamos viendo. Excelente. Entonces, no quise hacer esto en la web porque dando la presentación en otros lugares hemos sufrido eso de estarse cambiando de una presentación en PowerPoint o de Slides al sitio web es un poco molesto. Entonces, yo he traído estos screenshots para mostrar los pasos o claro que luego me voy a meter a la consola para que la vean. Pero bueno, aquí estamos en la consola de Firebase, vamos a agregar un proyecto, luego de eso nos va a aparecer un diálogo que nos va a preguntar el nombre de nuestro proyecto. Luego va a crear un Project ID que es como automático, luego nos va a pedir que le pongamos la ubicación de nuestros analytics. Eso es importante porque los analytics guardan un timestamp y están optimizados para la región o país donde esté siendo mayormente utilizada la aplicación. Luego, el Cloud Firestore Location siempre se le deja que sea US Central, luego aceptan los términos y condiciones y todo eso. Obviamente, les aconsejo que lo lean, pero en resumen dice que Google va a poder detectar la ubicación, va a poder detectar otros sensores, otra información de sensores del celular dependiendo del feature de Firebase que utilicen, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando uno libera una aplicación ya en el Play Store, tiene que tener términos y condiciones y a Google le da a uno un párrafo que tiene que incluir dentro de sus términos y condiciones diciendo que esta aplicación utiliza Google Analytics, usa Firebase y darle chance al usuario de que haga opt-in si está de acuerdo para que vean su información o si no está de acuerdo. ok, sí, un segundo ahí las disculpas, básicamente fui a cerrar una ventana porque resulta que en El Salvador tenemos una protesta que sucede todos los días a las 8 p.m. Entonces, ya son las 8. Entonces, ya están sonando los claxons y también le pegan las cacerolas para hacer una protesta debido a la mala mal manejo del gobierno. Pero bueno, luego de eso vamos a hacer crear proyectos y después de eso su proyecto ya va a estar agregado a Firebase. Entonces, van a ver ahí que ya aparece en su consola de Firebase cuando le den clic a ese proyecto nuevo van a entrar ya a el dashboard de Firebase o el panel de control digamos de su proyecto y en este caso vamos a agregar una aplicación de Android. Entonces, le van a dar clic al icono de Android. Ya Firebase soporta Web, Unity, iOS. Entonces, soporta todas las plataformas mayormente utilizadas pero para el caso de ML Kit solamente hay soporte para iOS y Android. Entonces, cuando vayan a agregar su aplicación de Android les va a pedir algunos datos más. Estos datos son el paquete de su aplicación que es el paquete que usamos en todas las aplicaciones Android que está en el Manifest y que también está en el Gradle Build File también le van a poder poner un nickname a su aplicación que ese es interno y es opcional pueden dejarlo en blanco si quieren. Les va a pedir también el certificado de debug de su máquina que se genera con un comando de consola. eso básicamente valida que son ustedes quienes están ocupando el SDK de Firebase y cuando ya generan su aplicación que la van a poner en producción usan un signature o un key de producción. Entonces, acá se pone el de debug que es específico de su máquina para que Google sepa que son los desarrolladores que están utilizando esto. Luego, cuando el signing key es de producción ya saben que son usuarios comunes y corrientes. Entonces, luego van a registrar la aplicación y con eso así es como se obtiene el key, ¿verdad? Eso es un SHA-1 es una llave y eso lo ponen ahí en ese campito. Por si no sabían, en Firebase hay un signo de interrogación donde les da la documentación que les da todos estos comandos ya para copy-paste y les dice dónde correrlos y cómo generar ese SHA-1. Después de eso, Firebase les va a dar un archivo que se llama Google Services JSON. En iOS este archivo se llama Google Services PLIST y básicamente esto trae un montón de llaves, trae unas URLs que identifican dónde está nuestro proyecto de Firebase y cómo conectarse a él. Este archivo no contiene cuestiones que sean de alta seguridad, digamos, consideradas de alta seguridad, pero no se recomienda que le hagan commit a este archivo de Google Services a su repositorio de GitHub, por ejemplo, o a su repositorio de GitLab o Mercurian, lo que estén utilizando. Entonces, tienen que ponerlo en el Gitignore y ahí le ponen que los Google Services tanto de iOS como de Android no le haga commit. Entonces, ya con eso, ya pueden venir a botar este Google Services .json en su proyecto, en su módulo de su aplicación y le dan Next. De ahí viene lo que les decía que cómo se integra Firebase SDK o SDK con nuestro proyecto. Vamos a ponerle dependencias en el Build Gradle de nivel de proyecto y en el Build Gradle de nivel de módulo o de aplicación. Entonces, lo mínimo que tiene que haber es el Firebase Core que es como la librería base de Firebase, los Google Play Services y el plugin de Google Play Services. Ya les voy a enseñar en Android Studio cómo se mira eso en el IDE y con eso es todo. Si ustedes corren en la aplicación Firebase va a detectar que se conectó la aplicación que fue compilada con el debug certificate que le pusieron y con el nombre del paquete que le pusieron y ya con el googleplayservices.json se va a comunicar a la URL adecuada de su backend en Firebase y aquí va a decir que ya están conectados. Entonces, es súper sencillo, son cuatro pasos para agregar Firebase a su aplicación Android y de forma análoga es para iOS. Lo único que en lugar de Google Services JSON es un Google Services Pili's que son como los archivos que tienen variables y tienen colecciones de datos en iOS y este se usan Cocopods que es una forma de agregar librerías en Xcode y en proyectos de iOS. Y bueno, ya una vez instalado eso vamos a venir de vuelta al dashboard y nos vamos a ir a la parte de ML Kit. En ML Kit vamos a ver tres tabs. El primer tab son las APIs que son todas las APIs que están incluidas en el SDK que se pueden usar out of the box. No tenemos que entrenar un modelo, no tenemos que preparar un dataset y entrenar nuestro modelo de Machine Learning, compilarlo, comprimirlo, ponerlo en el servidor, hacer un proceso para que se baje a nuestro dispositivo, que se mantenga actualizado por si ha sido mejorado con el tiempo, no. Todo eso ya se lo ahorraron con ML Kit. Entonces, aquí pueden elegir cualquiera de estos casos, digamos, para procesar ya sea cloud o on device, ¿verdad? Hoy nos vamos a concentrar en text recognition y en face detection o reconocimiento de texto y detección de caras o rostros. Luego, el segundo tab es custom o personalizado que eso les va a permitir a ustedes crear un modelo de Machine Learning utilizando TensorFlow, ¿verdad? Uno se baja unas herramientas de consola, las instala, sigue las documentaciones, los tutoriales, él, al final, que ustedes han entrenado su modelo, les va a sacar un archivo que es .tflite y ese archivo ya es un archivo de TensorFlow Lite que es un modelo de Machine Learning comprimido y optimizado para mobile, lo van a poder subir aquí y Machine Learning Kit se va a encargar de, número uno, sincronizar este modelo de Machine Learning que ustedes acaban de subir con su aplicación. Entonces, les ahorra ese trabajo que les decía de tener que crear un mecanismo que, por el cual su aplicación se actualice con el último modelo de Machine Learning que han subido a la nube. Esto, en el pasado tenían que crear qué sé yo, algún listener del lado de la aplicación o algo más primitivo como un web service que estuviera checando la versión de un archivo de texto y esa versión había cambiado. Entonces, iniciar un proceso de background para que bajara el modelo nuevo. Entonces, todo eso ya no lo tienen que hacer porque ML Kit les ayuda a subir su Machine Learning model personalizado y hacer esa sincronización y hacer que siempre esté actualizado y que su aplicación tenga la última versión del modelo. Entonces, ahorra mucho trabajo. Y, finalmente, tienen también el tab de AutoML. Con AutoML, como les decía, van a poder entrenar modelos de Machine Learning pero sin tanto trabajo manual. ¿Verdad? Esto sí utiliza una cuota de recursos que les da Google. Pueden crear un dataset con un máximo de mil imágenes y pueden tener tres horas de entrenamiento y ya luego si quieren hacer más entrenamiento pues tendrán que pagar. y entonces ya va a depender de qué tan pesadas sean las imágenes y cuánto tiempo de servidor porque todo esto obviamente utiliza memoria, utiliza CPU pero su modelo si lo entrenan en su computadora se va a tardar digamos una semana en entrenarse porque los recursos de su computadora son limitados pero si lo hacen con AutoML van a poder definir su modelo probablemente utilizando TensorFlow y pueden definir también un dataset tan grande como ustedes quieran y entrenar su modelo para tareas específicas por ejemplo digamos que están haciendo una aplicación enfocada a diagnosticar cáncer de pulmón viendo imágenes de rayos X entonces ustedes pueden hablar con el Ministerio de Salud de Nicaragua o con la Autoridad de Salud o con el Instituto del Cáncer y decirles mire queremos entrenar nuestro modelo de Machine Learning que hicimos en esta hackathon que le va a ayudar a identificar sombras en los pulmones de pacientes y identificar posible cáncer mucho tiempo antes de que sea intratable de hecho eso ya lo hizo Google y han logrado ver que el modelo de Machine Learning que ellos entrenaron es más preciso que un médico de rayos X humano entonces han podido diagnosticar ya un montón de diferentes condiciones en pulmones entrenando modelos de Machine Learning y claro necesitan un dataset de miles de imágenes como mínimo mil digamos para entrenar un modelo decentemente y dejarlo correr ciertas horas que el modelo se entrene solito que vea todas las imágenes que saque todas las probabilidades de todas las imágenes y así se va entrenando entonces si lo hacen en su máquina se puede tardar que se yo una semana el modelo viendo las imágenes pero si lo hacen en los servidores de Google con AutoML se va a entrenar mucho más rápido y puede ser que puedan aprovechar tensores y otras cosas que ya están hechas por terceros o preelaboradas para que su modelo sea más preciso entonces en resumen ML Kit nos permite utilizar APIs ya existentes para varios propósitos entrenar modelos personalizados y hasta nos ayuda a entrenarlos de forma más rápida de forma semiautomática o automática con AutoML entonces ahora les voy a dar una demo de cómo podemos reconocer texto para esta demo me voy a cambiar a Android Studio les voy a seguir compartiendo mi pantalla por favor confirmenme que ven mi pantalla si la estamos viendo ok entonces solamente voy a traer voy a traer de vuelta a Safari mientras mientras traigo Android Studio acá tienen alguna pregunta hasta el momento sobre las características de Firebase que no sé qué tipo de modelo pueden usar alguna pregunta si alguien quiere hacer una pregunta puede escribirla o puede solicitar que se le active el micrófono o puede activar el micrófono también hay una pregunta dice ¿hay alguna manera de ocupar esto para usarlo en el backend? para usarlo en el backend pues lo que sucede es que en el backend puedes usar TensorFlow Lite y entonces en realidad el ML Kit aprovecha el SDK para inputs y outputs del modelo ¿sí? entonces ¿cómo es el input? toma una foto y quiere identificar el texto que hay en esa foto si tú quieres poner el modelo viviendo en el servidor y por ejemplo utilizando en el sitio web de Machine Learning Kit de Firebase directamente no pero puedes utilizar los componentes que lo constituyen porque puedes utilizar TensorFlow Lite tener tu modelo y utilizar el Cloud Vision API que también se puede usar Headless desde un desde un servidor y entonces tú subes la imagen o el video que quieres procesar con tu modelo de Machine Learning a tu servidor en el backend y utilizas TensorFlow Lite para echar a andar ese modelo y que y que lo procesen ¿no? entonces ML Kit para Firebase no porque es específicamente para iOS y para Android de momento pero sus partes lo que está detrás de él sí ¿verdad? sí se puede usar y hay documentación para eso entonces en realidad no hay como como una razón por la por la cual no hacerlo entonces vamos a ver acá solo estoy preparando aquí unas cositas ok entonces Oscar tenemos otra pregunta de Francisco ¿qué es Cloud Vision API? ok el Cloud Vision API o el Cloud Vision API es una parte fundamental de Firebase Machine Learning Kit que te permite procesar imágenes ¿verdad? todo lo que todo lo que se puede hacer visualmente digamos a nivel computacional lo puedes hacer con el Cloud Vision API entonces eso incluye procesamiento de imágenes estáticas procesamiento de video entonces el Cloud Vision API es bien interesante algunas de las aplicaciones son por ejemplo quieres identificar si hay violencia en un video porque digamos que eres Facebook y que quieres prevenir que los videos que tengan incitación a la violencia sean publicados entonces pudieras crear un modelo de Machine Learning que esté entrenado para detectar acciones de violencia en video y Cloud Vision API te permite reconocer cosas que están sucediendo en el video taggearlas ¿verdad? y y combinarlo con tus modelos de Machine Learning de tal forma que se procese ese input visual que tienes ¿verdad? entonces el Cloud Vision API se pueden subir imágenes estáticas se pueden subir videos inclusive se puede subir el buffering de una imagen en vivo que está siendo capturada con la cámara de tu celular para que sea procesado y así es como funcionan algunas aplicaciones de reconocimiento de texto de Google Translate por ejemplo si yo no me bajé todo el modelo que reconoce ruso cuando me fui a Rusia entonces tengo que tener conexión a internet y cuando yo abro mi cámara eso buffer de imagen o de video se transmite digamos a a a Cloud Vision API y Cloud Vision API dice ah bueno esto es ruso y ahí lo voy a traducir al inglés o al español entonces el Cloud Vision API es un API especializado para procesar imágenes entonces vamos a proceder con nuestro con nuestra demo yo les voy a compartir mi pantalla siempre con Android Studio voy a hacer el código más grandecito luego les voy a demostrar esto en mi teléfono utilizando Visor entonces consulta Oscar hola ¿me ves? tenemos un par de preguntas más ¿la contestas ahorita o después del demo? dime dime bien Elvin pregunta esta esta librería esta tecnología puede integrarse con otros y de que no sean Android Studio pues sí pero ya digamos desarrollo para Android es bien es un poco complicado hacerlo en Eclipse porque todos los plugins y todas las facilidades están en Android Studio si lo puedes hacer yo todavía por ahí tengo un par de proyectos antiguos de Android que los puedo lanzar en Eclipse o los puedo lanzar en qué sé yo Atom o VS Code mientras tengas configurada la línea de comando las herramientas de compilación del Android SDK este en teoría pudieras utilizarlo y también se puede utilizar en Xcode que es el IDE de Apple para para modificar aplicaciones de iOS entonces la respuesta es sí pero es bastante te da un gran dolor de cabeza probablemente porque tendrías que hacer muchas cosas manualmente y hay un componente que no sé cómo lo habilitarías que es el el plugin de Google Play Services que se configura en Gradle sí me suena un poco tricky pero en teoría sí es posible entonces la otra pregunta sí la otra pregunta es Firebase ¿tiene algún API para el reconocimiento del lenguaje natural? digamos una conversación en tiempo real o una conversación pues sí de hecho ya le puedo decir bueno natural language processing ¿verdad? estamos hablando de NLP ¿verdad? en teoría sí de hecho eso es un feature que salió hace como un año y un mes más o menos resulta que hay una cosa que se llama language identification y hay otra cosa que se llama Smart Reply que se pueden usar para eso y de hecho no sé si han visto que en YouTube ahora ya se pueden habilitar traducciones de tiempo real pues resulta que eso utiliza esos modelos de NLP que están disponibles entonces ahorita hay dos APIs de NLP quizás luego puedo pasarles los links pero pero si se puede detectar tanto en en audio como en texto no estoy seguro si en audio de tiempo real pero si se pudiera hacer como en un web por ejemplo un archivo web y hacer una transcripción digamos de un de una ponencia o de un discurso etcétera verdad yo le voy a pasar unos links por ahí tienen alguna otra pregunta antes de empezar el código no pero ahora ya no tienen más preguntas ok entonces rápidamente les voy a mostrar los archivos de configuración verdad entonces en la presentación veíamos que en tu proyecto de Android si está viendo mi pantalla con Android Studio tienes el Build Gradle que es el archivo de configuración a nivel de proyecto aquí hay que poner que usamos repositorios de Google verdad y ponemos también que queremos el Google Services Plugin luego en el Build Gradle de la aplicación que ya sería este ahí vamos a ponerle que Firebase Core que es como la librería mínima que necesitamos para decirle a Firebase que esta aplicación usa Firebase y luego ya dependiendo de lo que vamos a hacer vamos a ir agregando ciertas librerías en el pasado Firebase era una librería bastante pesada pero de un tiempo para acá ya Google ha mejorado las cosas y ahora nos da en una forma bien granular solamente lo que necesitamos entonces si necesitamos Vision para procesar imágenes entonces solamente nos bajamos el ML Vision y luego si ya queremos etiquetar imágenes y esto nos permitiría hacer reconocimiento de cosas en imágenes con el ML Vision que en el fondo utiliza el Vision API del que estábamos hablando luego si queremos un modelo que ya esté entrenado para reconocer lugares y etiquetar imágenes entonces ponemos esta otra dependencia de librería que es el ML Vision Image Label Model si queremos detectar caras o hacer Face Detection entonces ponemos el ML Vision Face Model y así so for so on o así sucesivamente en este caso este ML Model Interpreter lo tengo acá porque este ejemplo se puede extender para poner un modelo de TensorFlow Lite personalizado que detecte objetos pero eso ya no lo vamos a alcanzar a hacer hoy toma bastante tiempo y comencé un poco tarde por el problema de la cámara entonces nos vamos a concentrar solo en dos que son el texto y el rostro y el contorno del rostro que ya de por sí son bastante interesantes y dicho sea de paso yo en el 2011 entrenaba modelos personalizados con Machine Learning utilizando Sphinx que es una es una librería de Carnegie Mellon University que está hecha en Java por cierto ese lo pueden buscar como el CMU Sphinx y ese CMU Sphinx a mí me tocó entrenarlo así manualmente para detectar diálogos en inglés porque en ese momento estaba escribiendo una aplicación que detectaba el speech a través del teléfono y en tiempo real por cierto pero como cada uno de las endpoints tenía un diálogo diferente digamos marcaba un número me contestaba un PBX automatizado y yo reconocía lo que me estaba diciendo y de acuerdo a eso yo he realizado otras opciones entonces todo eso lo tuve que hacer a mano y fue un proyecto de varios meses ahora con todo esto que nos da ML Kit podemos echar a andar aplicaciones que usan Machine Learning de forma mucho más rápida en cuestión de días en un par de fines de semanas pueden hacer una app que tome la foto de la comida y les diga qué comida hay si ahí hay arroz si ahí hay frijoles si ahí hay carne si hay ensalada si es una manzana si es una banana entonces cosas que antes tomaban mucho tiempo porque había que entrenar los modelos ya sea de speech como el Sphinx o habría que entrenar tu modelo de OpenCV para detectar una cara ahora todo eso ya viene y con solo incluir estas librerías y hacer lo que vamos a hacer ahorita ya tienen todo eso en su aplicación entonces ahorita vamos a ver reconocimiento de texto en imágenes y para eso necesitamos nada más lo básico que es el ML Vision entonces esta aplicación que tengo acá es una aplicación de ejemplo que es un CodeLab ya se los voy a enseñar que tiene lo siguiente les voy a compartir en mi pantalla mi teléfono Android entonces voy a correr la aplicación para que vean que es lo que tiene en la último en el penúltimo slide de la presentación hay una slide de recursos con enlaces a los CodeLab y al código fuente que yo voy a estar tocando el día de hoy entonces si ustedes van a esa diapositiva de los slides y siguen el CodeLab al final van a ser capaces de hacer todo lo que vamos a hacer acá van a poder reconocer texto en imágenes van a poder reconocer detectar el contorno de una cara y van a poder detectar una cara y si siguen desarrollando van a poder poner un modelo de TensorFlow Lite en aquella pantalla de Firebase que les enseñé y lo van a poder ir tuneando lo van a poder haciendo tweaking para que haga lo que ustedes quieran obviamente tienen que bajar también el SDK de TensorFlow Lite y agarrar la base del modelo y comenzar a modificarlo entonces eso ya lleva más tiempo entonces solo estoy esperando que que compile y lance la app en mi teléfono para mostrarles bueno mientras se compila voy a empezar aquí con el Text Recognition entonces fíjense que las APIs son bien fáciles y son bien descriptivos los los nombres de todas ellas entonces creo que lo voy a hacer un poquitín más grande mi mi texto para que lo vean mejor a ver dónde está mi puntero aquí está ok entonces creo que así lo van a ver bien entonces lo primero que voy a hacer es entender que voy a procesar una imagen entonces si yo quiero procesar una imagen lo que voy a hacer es que voy a usar algo que se llama el Firebase Vision Image y entonces este va a ser mi imagen o Image perdón Image ok y entonces este básicamente tenemos que decirle al ML Kit qué imagen vamos a usar entonces esta aplicación tiene unas imágenes que están predeterminadas pero el ML Kit nos da la habilidad de poder agarrar esa imagen de varios lugares o de varias fuentes entonces lo podemos hacer de un Media Image que implica que nos viene de la cámara de un Bitmap de un Array de Bytes de un Buffer o de un Archivo en este caso lo vamos a agarrar de un Bitmap entonces yo voy a decir que lo voy a agarrar de un Bitmap y luego le tenemos que decir qué Bitmap es esta aplicación ya tiene un drop down o combo box donde podemos seleccionar imágenes y esa imagen aparece en pantalla y hay una variable que está declarada más arriba que me tiene cuál es la imagen seleccionada entonces yo le voy a poner aquí que es M Selected Image y esa va a ser la imagen que vamos a procesar entonces ahí todo bien hemos cargado la imagen de un Bitmap y ahora lo que vamos a hacer es decir que queremos utilizar un Firebase Vision porque es la librería que hemos incluido de Vision Firebase Vision Text Image Text Recognizer porque queremos reconocer texto entonces como pueden ver toda la API de estos SDK tiene un nombre bien descriptivo entonces aquí esto tiene un Builder entonces vamos a hacer la la inicialización de este Firebase Vision Text Recognizer lo que hacemos es Firebase Vision Get Instance porque esto tiene un Singleton que nos permite agarrar la instancia de Firebase Vision una única para que no estemos instanciando muchas y nos acabemos los recursos del dispositivo entonces le vamos a decir que queremos el On Device Text Recognizer porque este es el que viene con la librería que ya tenemos luego esta aplicación la vamos a decir OK Recognizer quiero que este Recognizer procese mi imagen entonces es algo tan sencillo como decirle Recognizer Process Image entonces ahí le damos la imagen OK entonces ahora ¿qué necesitamos? necesitamos que saber qué pasó cuando el reconocedor terminó de procesar la imagen eso lo vamos a saber a través de un Listener en este caso vamos a hacer un Add on Success Listener entonces aquí le vamos a poner New on Success Listener y es un Firebase Vision Text OK entonces ahí me hizo el Listener es una buena práctica cuando hacemos cualquier tarea digamos que se va al background o se va a una base de datos a leer algo a procesar algo también cachar la ocurrencia de un error o de un fallo entonces también le vamos a poner un Add on Failure Listener y este es un on Failure Listener y ahí utilizando el bondadoso autocomplete de Android Studio ya autocompleto no tuvimos que escribir así a mano todo el cuerpo del Listener y ahora ya venimos a hacer qué va a suceder si esto se procesó con éxito entonces Firebase Vision Text nos va a regresar Firebase Vision Text para simplificar le voy a poner Text entonces aquí tenemos un método por ahí que nos va a procesar este resultado ¿por qué? porque siempre es buena idea escribir métodos que no son tan grandes para que sean más legibles entonces no voy a poner toda la lógica de procesar ese resultado en el mismo método sino que la voy a poner en otro para que esté más ordenado y ah si sucede un problema queremos saber qué pasó entonces como es una exception le voy a poner print stack page si ustedes utilizan logs entonces pueden poner un logger de hecho de Crashlytics para que suceda un error acá lo logue en Crashlytics y luego en Firebase puedan ver qué pasó pero para fines de la demostración solamente con eso estamos diciéndole al Firebase ML Kit SDK esta es la imagen que quiero procesar estamos agarrando un reconocedor de texto de los que trae on device y le estamos diciendo reconozcame esta imagen y aquí vamos a cachar cuando se haya reconocido exitosamente o cuando haya sucedido un error entonces ahora en mi método process text recognition result voy a procesar esos text que me devolvió el Firebase Vision Text entonces el texto Firebase ML Kit lo lee prácticamente de la misma forma que los humanos leemos un texto en un libro entonces cuando nosotros leemos un texto en un libro hay varias estructuras hay un bloque de texto que es un párrafo digamos ese párrafo contiene líneas de texto y cada uno de las líneas de texto tiene elementos que esos elementos son palabras ¿sí? entonces de una forma análoga acá utilizando el ML Kit de Firebase vamos a recorrer estas estructuras para hacer algo con ello entonces esto es lo que vamos a hacer vamos a declarar unas listas y en estas listas vamos a declarar que son listas que van a contener elementos de Firebase Vision Text y estos elementos de Firebase Vision Text como les decía vamos a tener un bloque de texto y entonces aquí a esto le vamos a decir que son blocks se pudieran poner text blocks también se quisieran ser más específicos pero básicamente como esto nos está devolviendo aquellos text que les que les que les decía los vamos a recuperar y estos text les vamos a decir Get Text Blocks así con los Getter y Setters que como Java Developers nos encanta usar entonces si estos blocks están vacíos o no hay blocks entonces básicamente no voy a hacer nada quiere decir que probablemente escanea una imagen que no tiene texto entonces si hay cero blocks entonces voy a decir con un toast voy a decir algo como no se encontró texto porque esa es la estructura más grande que pudiera encontrar un bloque de texto y si no hay un bloque de texto no va a haber tampoco una línea de texto ni tampoco va a haber un elemento de texto entonces ahí le doy return entonces ahí no va a haber error sino que va a aparecer un toast que es como un letrerito de Android que aparece y nos dice algo ok si si hay bloques de texto entonces voy a hacer lo siguiente voy a recorrer con uno de nuestros bien conocidos amigos los force tendencias de control voy a recorrer estos bloques entonces estos bloques los voy a recorrer de esta forma voy a recorrer cada uno de los bloques hasta que se hayan terminado y aquí creo que ya adivinaron que va a pasar acá como ya vamos viendo cada uno de los bloques lo siguiente que vamos a hacer es agarrar la línea de texto que hay en un bloque entonces básicamente acá lo que voy a hacer es que quiero text quiero line una colección de líneas o una lista de líneas y entonces aquí le voy a pedir a los bloques get lines eh si blocks get index y get lines entonces esto me va a volver las líneas de texto en un bloque de texto o en un párrafo ahora que ya tenemos esto vamos a llegar a una capa más abajo que va a ser decirle a esta línea que me devuelva los elementos que hay entonces así siendo un poco rápido que hice copy paste eh al al foro anterior eh y le vamos a cambiar el índice le vamos a decir que recorra las líneas y luego que me de los elements que hay dentro de dentro de esas líneas y como pueden ver todo es bastante eh coherente hay blocks hay lines hay elements si entonces lo siguiente que voy a hacer es como esta es la última el último nivel aquí voy a hacer otro for con index k aquí le voy a decir elements con index k eh y aquí ya no voy a hacer otra lista porque ya es el último el último nivel entonces lo que voy a hacer acá es ocupar algo que se llama un overlay para sobreponer este texto que ha sido reconocido sobre la imagen entonces eh este este overlay lo voy a poder usar eh con un objeto eh graphic este vamos a hacer un gráfico de texto digamos de graphic y a este objeto lo vamos a construir eh utilizando los elementos de texto que obtuvimos de la línea entonces eh aquí yo ya tengo un mgraphic overlay que es un componente de UI de Android donde voy a poner estos estos textos de gráfico y este lo último que tengo que recorrer acá si se fijan es eh la colección de elements entonces con esto estoy creando eh un un gráfico que se va a sobreponer sobre mi imagen y que le va a sobreponer a esa imagen el texto entonces aquí eh le voy a dar alt para que le agregue un layer o una capa de texto y con esto ya hice la labor de eh leer la imagen leer los párrafos leer las líneas y leer los elementos de texto que hay en esas líneas y sobreponer un gráfico en mi aplicación entonces voy a minimizar esto eh les voy a compartir el visor con mi dispositivo eh en lo que estaba trabajando lanzó la aplicación de ejemplo que ok ok Ok, parece que Vizor no le gusta tampoco Zoom. Bueno, no hay problema, voy a lanzar el emulador entonces. Igual tiene que funcionar. Muchos problemas tiene ahora Zoom. Pues, como yo había estado evitando poner Zoom en mi computadora por la advertencia del Chief Security Officer, nunca me imaginé que iba a tener tanto problema con Zoom. Porque aparentemente no le gusta nada que ocupe la pantalla. Vizor que ocupa la pantalla. Es raro, nosotros la hemos estado usando también en Windows, Linux y Mac recientemente. Es raro, ¿no? No sé, alguna combinación extraña. Yo tengo Catalina. No sé. Está extraña. Pero bueno, parece que se está levantando el emulador. Entonces, espero que lo podamos usar. Sí, bueno, tengo nada más. Nada más abierto. Ok. 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 Ah, ya entró Vysor Chévere Lo extraño es que entró hasta que se levantó el emulador Ok Todos los días se aprende algo nuevo con Con este oficio Ok, entonces Si se pudo Levantar Vysor Ahí está Parece que se ha actualizado Vysor A lo mejor por eso se tardó Porque se estaba actualizando Entonces voy a matar el emulador Porque hay muchos recursos a usar Entonces aquí en Vysor pueden ver Ya la aplicación Esta aplicación Como les decía Tiene ya algunas cosas predeterminadas Como un combo box Donde podemos seleccionar una imagen De cinco imágenes Tenemos dos botones Que son los que estamos trabajando El primero para encontrar texto Y el segundo para encontrar Un rostro Y el contorno de un rostro Entonces Ahorita los botones no hacen nada ¿Por qué? Porque Esta aplicación Está compilada Vacía Sin ningún Sin ningún código En esos métodos Que acabamos de escribir Entonces Ahora Si la voy a lanzar En el En el device En el pixel Y ahí vamos a ver Ya es un funcionamiento Entonces No sé si por ahora Tienen una pregunta Para mi entralanza Como pequeño resumen Antes de que me hagan la pregunta En el método RunTextRecognition Hemos especificado Que vamos a Reconocer una imagen Hemos especificado Que vamos a usar Un TextRecognizer Le hemos dado la imagen Al TextRecognizer Para que procese Sus resultados Y estamos cachando El resultado Favorable En un método Para su procesamiento Y el resultado No favorable O fallo o error Para ver Cuál es el extract trace De la excepción Y en el método Donde procesamos El resultado Hemos recorrido Los bloques de texto Que son párrafos Si no hay bloques Vamos a decir Que no hay texto Y si si hay bloques Entonces Vamos a agarrar Las líneas de ese bloque Y los elementos Dentro de cada línea Y los vamos a sobreponer Sobre nuestra imagen Entonces aquí Ya levantó Le voy a dar click A Find Text Y como pueden ver MLKit Procesó la imagen Agarró la imagen Reconoció el texto Y luego Utilizando este graphic Overlay Básicamente Estamos sobreponiendo El texto Que se reconoció Y también le pone Unos Unos rectángulos Si Entonces para demostrarles Que funciona Con imágenes Podemos utilizar este Como pueden ver También Reconoce textos En otros idiomas Como pueden ver Ahí también Reconoció El rótulo De Bienvenidos A Nicaragua Que es uno de los que hay En las carreteras De Nicaragua Me imagino Me imagino Que cuando uno Va pasando La frontera De Costa Rica Entonces ahí Ve ese Rótulo O cuando viene De Panamá Entonces Ahí como pueden ver Reconoció el texto Y ahí yo estoy Cambiando mi imagen Y así se está Reconociendo el texto Ahora Esta imagen Es un bitmap De una imagen Que ya está Descargada Pero si ustedes Quisieran Que fuera Lo que se está viendo En la cámara En vivo Lo pudieran hacer Solamente que van a hacer Con multimedia Y entonces van a capturar El buffer De input El input buffer De la cámara Y esa imagen La va a estar viendo Su modelo Y ahí va a poder Etiquetar El texto Pues O lo va a poder Encajonar Así en rojo O escribir Un texto Sobre él Entonces Lo siguiente Que vamos a hacer Ya para ir Finalizando Es Detectar Una cara Esa cara La vamos a detectar De esta imagen Esta imagen Es Grace Hopper Que es una de las Pioneras En la computación Entonces El botón Find Face Contour No hace nada Si Le estoy dando Clic ahí Y no hace nada Tenía otra imagen Ah Este es otro Otro para encontrar Texto También es de Nicaragua Entonces Como pueden ver Con ML Kit Podemos Detectar Cualquier idioma Cualquier texto Y luego Hacer cosas con él Pero bueno Vamos a pasar A nuestro último Demo Que es Encontrar un rostro Entonces Pasaríamos Al siguiente slide Que es Detección de rostros Ok Entonces De la misma manera Que Reconocimos el texto Y vamos a reconocer O mejor dicho Detectar el rostro Porque no quiero Que se me confundan Y que piensen Que esto es Face Recognition Porque Face Recognition Implica que distingue De la persona A o B Entonces Eso Tendrían que tener Un modelo personalizado Para hacerlo Pero bueno Para reconocer Una cara Vamos a usar El Firebase Vision Image De nuevo Porque Lo estamos tomando De una imagen En este momento Y De la misma forma Bueno De hecho Puedo copiar esto Porque estoy agarrando La imagen Del mismo lugar Sí Entonces La imagen Seleccionada De Grace Hopper Es la que vamos A procesar acá Y Ahora Lo que vamos A hacer es Configurar Nuestro detector Con opciones Nuestro detector Necesita saber Qué opciones Va a ocupar Para Hacer esta Detección De rostro Porque Hay Diferentes Niveles De Detección Que podemos Acceder Podemos detectar Solamente El rostro Podemos detectarlo El contorno De una cara También Que de hecho Es como se aplican Los filtros En Instagram O en Snapchat Ustedes han visto Que le aplican La cara De un perrito O le ponen Orejitas Y le ponen Nariz O bigotes O en Snap Camera Que se ha vuelto Muy popular Ahora que todo el mundo Está remoto Entonces Eso lo hacen Utilizando Modelos De reconocimiento De rostro De detección De rostro De hecho Igual el que vamos A utilizar acá Y detectan El contorno De la cara Los modelos De Machine Learning De ML Kit Al principio No eran Suficientemente avanzados Para detectar El contorno De un rostro Entonces Ustedes como desarrolladores Tenían que hacer Ese paso extra Para ya luego Ponerle cosas En el contorno De ese rostro Orejitas O lo que sea Que saliera Del rostro Antes de detectar Un contorno Era imposible Porque no tenía idea Hacer una app Que se tomen Una selfie Y que ya tenga La cara pintada Con la bandera De Nicaragua Por ejemplo Y así Expresar Que están apoyando A la selección Eso lo pudieran Hacer perfectamente Con Con este ML Kit Entonces Para esto Vamos a hacer Firebase Vision Face Detection Detector Options Esto Tiene un builder Que es un patrón Bastante popular También Usamos los Java Developers Este builder Nos va a permitir Mandarle Ciertas Propiedades Entonces Una de las propiedades Que se le puede poner Es El modo Del contorno El modo Performance El modo Clasificación El modo Landmark Y otras cosas más Entonces También pudiéramos Decirle Que solamente Detecte caras Que son De cierto tamaño Porque Es una foto Que tiene gente En el primer plano Y tiene gente En el segundo plano O si es un video En tiempo real Y es una cámara De seguridad Y queremos detectar Quien está más cerca Del escaparate De una tienda Por ejemplo Le pudiéramos decir Que el tamaño mínimo De la cara Sea de tal forma Que Ignore las caras Que están Más lejos Probablemente Al cruzar la calle Que no nos interesan Pero En este caso Vamos a utilizar El performance mode Porque no queremos Como que sea muy lento Y le vamos a decir FirebaseVisions FaceDetectorOptions .fast Si Estamos diciendo Quiero que Sea rápido Entonces Esa es una constante Que está ahí Ya disponible Con la que se configura Que se configuran Las opciones Y también Le vamos a decir Que nos haga El contour mode Y que nos detecte Todos los contornos Porque Si podemos Detectar Contornos Más sencillos Como los de los ojos Nada más O los de las orejas Entonces Aquí le voy a decir FirebaseVision FaceDetection DetectorOptions All Contours O le podría decir No Contours Y entonces No los va a detectar Si Entonces le voy a decir Todos los contornos Entonces aquí dice Que Detecta En una cara Y dice Que Va a retornar Contornos Para hasta 5K Entonces Y de hecho Android Studio Nos dice Que está Contenido En la dependencia De Gradle De esa librería De MailVision Que agregamos En el Gradle A mí por eso Me gusta Android Studio Porque tiene Este montón De facilidades Y entonces Ya uno sabe De dónde viene Tal librería De tal método Etcé Entonces Ahí tenemos Ya nuestras opciones Ah Me falta algo importante Tenemos que darle Build Porque esto es un build Entonces ya con eso Tenemos nuestras opciones Y Esas opciones Tenemos que dárselas A nuestro Detector Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es Hacer un objeto Firebase Firebase Vision Face Detector Y este Firebase Vision Face Detector Va a ser Nuestro Detector De De Rostros Y este Señor Básicamente Va a ser Parecido Al del Texto Que vamos a decir Firebase Vision Get Instance Para Seguir Teniendo La instancia De nuestro Firebase Vision La vamos a Ver Get Vision Face Detector Quiero ver Sí Y a este Le vamos a Pasar Las opciones Porque el Constructor De este Necesita Las Options Y De ahí Va a ser Algo tan Sencillo Parecido Como hicimos Con el Texto Va a ser Súper Sencillo Y le vamos A decir Detect In Image Sí Entonces Vamos a Decir Detector Yo quiero Que usted Me detecte En esta Imagen Y Sí Adivinaron Le vamos A pasar La imagen Y después De eso También creo Que ya Adivinaron Le vamos A poner Un ad OnSuccessListener Y este OnSuccessListener Va a recibir Una lista De Firebase Vision Faces Y También Como Developers Responsables Vamos a Hacer Un ad OnFailure Listener Para saber Si sucedió Algún problema A lo mejor No detectó Una cara O No cargó El modelo Quien sabe Tenemos que Saber Que pasó La vamos A decir PrintStact Por cualquier Cosa Y Dentro De nuestro OnSuccess Voy a mandar A llamar Este método Que tengo Por ahí Abajo Que es El Process Face Control Detection Result Y a este Le vamos A pasar Esos Firebase Vision Faces Que Nos está Devolviendo El procesamiento Exitoso Entonces Solamente Necesitan Decir Aquí está La imagen Detécteme El rostro Y detécteme Los contornos Y lo quiero Rápido O lo quiero O lo quiero Preciso Si Si ustedes Le ponen Accurate Va a ser Un poco Más lento Pero va a ser Más preciso Entonces Si las Imágenes Tienen Los rostros O las caras De forma Irregular O de forma Extraña De que no Se detecten Con el Fast Le pueden Subir a Accurate Va a ser Un poquito Más lento Pero Se lo va A detectar Lo vamos A dejar En Accurate Siempre Lo he dejado En Fast Y ha Funcionado Súper Rápido Pero Un día Intenté Poner Una imagen Con más De un Rostro Y como Este código No está Tuneado Para eso No lo Agarró Tal vez Nos queda Tiempo Para probar Con esto Entonces Ahora Vamos a Procesar Esas faces O esas Caras Que nos Está Devolviendo El El ML Kit Entonces Eso Lo vamos A hacer De una Forma Bien Sencilla Ni siquiera Vamos a Tener que Hacer Drill Down En un Montón De niveles Como Hicimos Con El Text Pero Siempre Es Una Buena Práctica De Que Si Esta Lista De caras Está Vacía No vamos A hacer Nada Pero tampoco Vamos a Hacer un Error Porque No Merita No Merita Que Quedemos Un error Si no Hay caras En 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 Una Foto Simple Y Sencillamente Podemos Mostrar Un Toast Que Diga No Se Detectaron Caras Si Y Return Para Que Muera La Flor Y Que No No Haya Ningún Problema No Que Pase Nada Más Entonces Aquí Vamos A Hacer Un For Porque Esto Es una Lista De De Faces Y Vamos A recorrer Esa Lista Ahora No Necesitamos Tanto For Solamente Necesitamos Uno Entonces Vamos A recorrerlo Así Faces Dot Size Mientras Hayan Caras Quiero Que La Recorras Y Que Me De Información Sobre Ellas Entonces Esto Es una Colección De Firebase Vision Face Entonces Aquí Ya Pudiéramos Hablar De Las Caras Individuales Que Nos Está Retornando La API De Firebase Ahora Con Estas Caras Ya Podemos Hacer Varias Cosas Las Pudiéramos Cambiar Para Aplicar Un Filtro Si Nuestra Aplicación Es Un Filtro Así Tipo Snapchat O Snap Camera O Instagram Filter O Algo Así Pero En Este Caso Lo Que Vamos A Hacer Es Dibujar El Contorno Entonces Vamos A Utilizar Una Clase Que Se Llama Face Contour Face Contour Graphic Entonces Este Va A Ser Un Contour O El Contorno De La Cara Y Entonces Este Va A Ser Un New Face Contour Graphic Face Contour Graphic Y Este Lo Vamos A Poner En Nuestro Viejo Y Conocido Overlay Que Es Donde Dibujamos El Texto Que Es Un Componente Que Está Encima De Está Encima De Nuestra Imagen Si Entonces Con Eso Ya Tenemos El Contorno Ahora Igual Que Como Hicimos Con El Texto Tenemos Que Agregarle Eso A A Nuestro A Nuestro A Nuestro Overlay Para que Se Dibuje Sobre La Imagen Y Con Eso Le Vamos A Decir Vamos A Update Face ¿Por Qué? Porque Queremos Que La Cara Se Actualice Con Este Contorno Entonces Le Vamos A Pasar La Cara Si Entonces Con Eso Ya Podemos Correr Nuestro Código Yo Puedo Volver A Compartirles La Pantalla De Mi Teléfono Por Ahí Se Va A Levantar La App Entonces Estas Librerías Ya Como Vieron Está Súper Fácil Usarlas La API Es Prácticamente Lo Mismo En iOS Vez La Pueden Usar En Objective-C La Pueden Usar En Swift Yo Recomendaría Que Lo Usen Con Swift Y Que Lo Usen Con Coco Puds Porque La Integración Es Más Fácil Y Actualizarlas Cuando Hay Una Nueva Versión De Firebase ML Kit Es Más Fácil Porque Con Objective-C Frameworks Es Un Poco Más Complicado Entonces ¿Qué Sucedería Si Activamos El En Esta Imagen Que No Hay Caras Pues Solamente Aparece El Toast Que Dice No Se Detectaron Caras Si Y Así Podemos Ir Por Todas Las Imagen Donde No Hay Caras Y Nos Va Decir Que No Se Detectaron Caras Aquí Hay Texto Entonces No Se Detectó Nada Ok Pero Ahora Vamos A La Imagen Donde Hay Cara Y Ahí Boom La Detectó Y Vieron Le Dijimos Que Lo Hiciera De Forma Accurate Que Lo Hiciera De Forma Precisa Si Si Nosotros Lo H hubiéramos Hecho Con El Modo Fast Y Ahora Actualizamos Voy a Cerrar La Aplicación Y La Voy a Volver A Lanzar Van A Ver Que El Fast Se Va A Pegar Menos Se Va A Pegar Como Que Se Yo Medio Segundo Menos Siempre La Va A Identificar Le Va A Poner El Contorno Pero Ya Va A Ser Otro Otro Tiempo Donde Van A Ser Los Mil Segundos Y Quizás Para Para Terminar El Ejemplo Les Voy A Poner Una Foto Diferente Para Para Vean Que También Puede Ubicar El Contorno En Otro Lado Entonces Díganme El Nombre De Un Artista Que Quieren Que Le Que Le Identifique La Cara Cualquier Artista Nicaragüense Puede Ser No Sé Enrique Sugerencias Sugerencias Bien No No Hay Ninguna Sugerencia Que Tal Diego Diego Luna Vaya Diego Luna El De Las Películas De Star Wars Que Es Un Latino Entonces Aquí Acabo De Google Diego Luna Este Man Se Parece Un Montón Aquí A New Rigs Entonces Lo Vamos A Guardar Y Este Esta Imagen La Voy A Poner En Los Assets De Mi Aplicación De Android Entonces No Es Más Que Un JPEG Digo Luna Y Entonces Van A Ver Acá En Mi Proyecto De Android Y Esto Se Lo Cuento También Por Si Ustedes Bajan Este Código Y Se Ponen A Jugar Con Él Les Digo Dónde Están Las Imágenes Aprovecho Para Decirles Resulta Que Hay Una Carpeta Que Se Lama Assets Y En Están Todas Las Imágenes Que Hemos Estado Usando Entonces Ahí Está La De Grace Hopper Y Ahí Está La Que Acabo De Poner Diego Luna Entonces Lo Que Voy A Hacer Ahora Es Básicamente Encontrar Donde Se Está Usando La Imagen De Grace Hopper Dentro Del Código Java Que Es Básicamente El On Select Donde Se Selecciona La Imagen Y Aquí Le Voy A Poner Que Me Agarre Diego Luna En Lugar De La De Ella Para La Demo Voy A Volver A Correr Y Entonces Ahora Con Una Cara Nueva Con El Mismo Modelo Es Una Cara Más Grande Ya Le Cambiamos A Que Sea Fast Nos Va A Detectar La Cara Y A Dibujar El Contorno De La Cara Sobre Ella Entonces Aquí Debería De De Hay 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 Ejemplos Más Avanzados Donde Ustedes Pueden Ocupar La Api De Cámara Y Yo Le Recomiendo Que Ocupen Cámara X Que Es La Nueva Mucho Más Fácil De Usar Para Acceder Su Cámara Y Se Pueden Tomar Una Selfie Y Comenzar A Jugar Con El Text Recognizer Para Ver Si Hay Texto Arriba De Ustedes Que Quieren Que Sea Reconocido O En Su Camisa Y Detectar El Contorno De Una Cara O De Dos Caras Etc Entonces Voy a Seleccionar Mi Cara Le Voy a Dar Find Face Contour Y Ahí Le Va A Poner El Contorno Entonces Como Pueden Ver Es Bien Fácil De Usar Y Una Vez Ustedes Han Hecho Esto Ya Es Mucho Más Fácil Hacer Muchos Features Por Ejemplo Yo Ahora Estoy Trabajando En Un Proyecto Que Voy a Demostrar Aquí En El Salvador Que Utilizando Un Raspberry Pi Con Una Cámara Ubicarlo En La Entrada De Los Comercios Y Es Una Cámara Infrarroja Entonces Básicamente Yo Voy a Utilizar ML Kit De Firebase Voy a Detectar La Cara Y Luego Con La Cámara Voy a Detectar Si Esta Persona Tiene Temperatura Esto Va a Ser Súper Útil Ahora En El Mundo Post COVID 19 Porque No Queremos Que A un Comercio O un Restaurante Que Digamos Tiene La Mitad De Las Mesas Entre Gente Que Tiene Temperatura Porque Es Un Riesgo De Contaje Entonces Esto Es Una Tecnología Que Se Puede Aplicar Para La Realidad Que Estamos Viviendo En La Que Pues Hay Que Detectar Este Tipo De Cosas Pero Haciendo Principal Énfasis En La Privacidad ¿Por Qué? Porque No Queremos En Realidad Tener Un Face Recognition Porque No Queremos Darle A Ningún Gobierno Digamos La Face Detection Podemos Detectar La Cara Y Luego Decirle A La Cámara O Digamos Detectar El Color La Temperatura De 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 Ese Sector De La Imagen Digamos Para Averiguar Si Esta Persona Tiene Fiebre ¿Sí? Y Eso Le Guardamos Su Privacidad Porque No Estamos Haciendo Face Recognition Estamos Haciendo Face Detection Y Luego Con Esa Cara Ya Detectada Podemos Utilizando Otras Cuestiones De Procesamiento De Imagen Que Nos Da La Cámara Infrarroja Ver Si Esta Persona Tiene Temperatura Y Dar Un Estimado De Los Grados En Grados Celsius Puede Ser 36 05 27 Etc Entonces Bueno Ahí Les Queda Demostrado El Poder De ML Kit ¿Verdad? Muchas Gracias Por Su Atención Yo Sé Que Me Extendido Solo Tenía Una Hora Por Los Problemas Técnicos Del Zoom Y La Cámara No Pude Empezar Más Temprano Pero En Antepenúltima Slide Que Se La Voy A Compartir Para Que La Compartan En Twitter O Facebook Está Este Slide Que Tiene Los Enlaces A Todos Los Code Labs Para Android Para iOS O iPhone La Documentación Los Repositorios De Git También Hay Sobre TensorFlow Hay ejemplos O si Quieren Hacer Un Modelo Personalizado Si Tienen Cualquier Pregunta En El Futuro No Duden En Buscarme En Twitter Ahí es Donde Atiendo Todas Las Consultas De Los Ollantos De Mis Charlas O De La Comunidad En General También A Veces Contesto Cosas En Stack Overflow Y De hecho La Comunidad De Android Y Es El Equipo De Firebase Es Muy Solidario Y Si Ustedes Preguntan Alguna Cuestión En Esta Cover Flow Se La Van A Contestar Y Por Ejemplo Si En Un Error En Un Code Lab O En Código De Ejemplo En GitHub Y Ustedes Crean Un Issue En GitHub La Comunidad De Firebase Es Súper Súper Rápida En Reaccionar Y En Poner Una Corrección O Si Ustedes Se Animan Les Cuento Que Firebase Es Open Source Si Ustedes Se Animan A Buscar Vox De Esos Que Hay En Esa Lista De Issues Y Quieren Colaborar Con Firebase Lo Pueden Hacer Y Hacen El Cambio Hacen Un Pull Request Y Los Manejadores Del Proyecto De Firebase Van A Poder Ver Su Colaboración Y De hecho Lo Van A Reconocer Su Nombre Luego Va A Ser Incluido En Los Créditos De Los Developers Que Han Ayudado A Mantener Y Mejorar El Firebase SDK No Se Si Tendrán Alguna Otra Pregunta Igual Me Pueden Buscar En Twitter Y También Está Mi sitio Web Oscarsalguero punto Dev Y Ahí Hay Links A Mi LinkedIn A Mi Facebook También Aunque Facebook No Lo uso Mucho Soy Un Poco Anti Facebook Pero Por Twitter Si Me Pueden Consultar Cuando Quieran Alguna Pregunta Muchachos Hasta el Momento Que Les Pareció La Charla O Algo Que Quede Pendiente Preguntar Alberto Trejos Comentó Steven Tyler Ah Si Cuando Pedimos La Foto Ya Pasó Elmer Tiene Una Consulta Voy a Habilitar El Micrófono Elvin Elvin Perdón Elvin Bueno Gracias Antemano Buenas Noches A todos Compañeros Tenía Tengo Mejor Dicho Dos Preguntas Para Oscar Y La Primera Es En Estas Bondades Que Ofrece Firebase Mencionó Usted Que Tiene Alojado Una Aplicación O sea Está Haciendo Hosting Con Él Yo Quisiera Saber Qué Límite Hay Para Alojar Una Aplicación Si Hay Límites De Usuario En Cuanto Al Envío De Información Y El Almacenamiento Que Provee Esta Plataforma Ahí Y La Segunda Es Hasta El Momento Pues Mencionó Un Modelo Pudiera Interpretarlo Pudiera Entenderlo Que Lee Texto Y Lee Rostros Eso Entiendo Que Pudiese Ser Almacenado En Quizás Lo Que Mencionó Que Se Llama Dataset Y Que Posteriormente Pudiese Ser Utilizado Pues En Otra App Donde Pudiese Hacerse Lo Que Mencionó La Recognition No Sé Si Estoy Mal Hasta Ahorita Pues Solo Creo Código Como Para Crear O Dibujar Los Contornos Y Leer La Información De Imágenes Quisiera Saber Si Esto Pues Nos Llevaría Formar Esos Datasets Formar Esos Modelos De Información Que Tendríamos Alojados On Device Que Yo Creo Que Fue Lo Que Hizo Y Posteriormente Poder Reutilizarlo Para Obtener Otro Tipo De Información Como Reconocimiento Del Rostro De Cualquier Otra Persona Que Puedes Hacer Por Acá No Se Si Estoy Mal Y Espero Su Respuesta Gracias Por Su Atención Si Bueno Muchas Gracias Por La Pregunta Digamos Que Son Pasos Diferentes Pero Para Contestar La Pregunta Vamos A Venir Acá Siempre Compartiendo Mi Pantalla A El Firebase Console Y Vamos A Entrar En El Kit Entonces Los Modelos Que Estamos Utilizando Ahorita Para Reconocer Texto Y Rostros Que Vienen Con Las Librerías De Mel Kit Están Ya Hosteados En La Nube De Google Si Entonces Y Se Actualizan Constantemente Acorde Como Google Los Va Actualizando Eso Ya Nos Olvidamos De ello Porque Todo Lo Que Teníamos Que Hacer Era Incluir Las Librerías De Esas Librerías Tenemos Varias Que Son On Device Que Tienen Modelos Pre Elaborados Que Pueden Funcionar On Device O En La Nube Para Varios Propósitos Reconocer Texto Detectar Un Rostro Detectar Objetos Etiquetar Imágenes El Auto ML Te Permite Entrenar Y Publicar Tus Propios Modelos De Clasificación De Objetos Perdón De Clasificación En Imágenes También También Ya Existe Una Posibilidad De Escanear Códigos De Barra Hacer Traducciones Averiguar En Qué Lenguaje Está Un Texto Y También Está El Smart Reply Si Tienes Una Aplicación De Mensajería Y Quieres Sugerir Respuestas Entonces Eso es Como Lo Básico Que Nos Da Firebase Si Los Modelos Están Hosteados En La Nube Y Estos Modelos Cuando Vienen On Device Vienen Comprimidos Optimizados Y Con Lo Último Que Google Le Ha Puesto Si Lo Hacemos Cloud Que Tienen Estos Tres Nada Más Reconocimiento De Texto Etiquetado De Imágenes Y Reconocimiento De Lugares Estos Son Basados En La Nube Y El Modelo Si Está Guardado En La Nube Y Tiene Un Tamaño Desconocido Ahora Viene La Siguiente Parte De La Respuesta Yo Puedo Crear Mi Propio Modelo Utilizando TensorFlow Entrenarlo Con Un Dataset Que En Ese Caso Sería El Input Para Entrenar Mi Modelo ¿Verdad? Digamos Que Quiero Crear Un Modelo Que Reconozca Gente En Uniforme Digamos Uniforme De Policía Uniforme Militar Para Que Mi Modelo Sea Preciso Necesito Muchas Fotos Que Baje De Internet Y Entrenar Ese Modelo Con Un Dataset El Dataset Es El La La El Rimero De Fotos De De Policías O De Soldados Que Utilicé Para Entrenar Ese Modelo Para Que Reconozca Uniformes ¿Por Qué? Porque Un Uniforme No Simplemente Va Ser Reconocer Un Overol Azul O Un Overol Verde O Camuflajeado Sino Que Cualquiera Pudiera Estar Utilizando Una Camiseta O Un Pantalón Con Esas Características Pero Lo Que Constituye Un Uniforme Y Mi Modelo Pudiera Entenderlo Es Que Tiene Escarapelas O Insignias Tiene Ciertos Cuellos De Tal Formas Tiene Medallas Lo Que Sea Entonces Yo Agarro Un Dataset Con Un montón De Gente Uniformada Y Entreno Mi Modelo Para Que Reconozca Imágenes Que Nunca Ha Visto Pero Que Ya Se Entrenó Y Vas A Ver Que En Esa Imagen Hay Píxeles Que Cumplen Esas Características Características Que Son Que Si Que Es Una Camisa Y Un Pantalón Azul Pero Que Sobre Eso Están Sobrepuestos Píxeles Que Brillan O Que Son De Colores Entonces No Nos Confundamos ¿Verdad? Los Modelos Si Pueden Vivir En El Dispositivo O En La Nube El Tamaño Puede Ser Prácticamente Ilimitado Pues Pero Eso Lo Vas Saber Hasta Que Tú Crees Tu Modelo Personalizado Y Entonces Acá Digamos Que Le Damos Un Modelo De Test Le Damos Continuar Y Entonces Ya Una Vez Que Has Creado Tu Modelo Contensor Flow Eso Te Va A Generar Unos Archivos TFLite Eso Lo Vas A Venir A Poner Aquí No Sé Qué Tamaño Van A Tener Pero Entre Más Grande Sea El Dataset Con Que Entrenaste Tu Modelo En Teoría El Modelo El Archivo Va Ser Más Grande Porque Tiene Más Insumos Para Detectar Ciertas Cosas En Una Imagen Entonces Ya Uno Sube El Archivo Acá Y Ya Queda Guardado Yo De hecho Tengo Uno Acá Que Es De Test Verdad Que Acabo De Crear Y Digamos Que Lo Puedo Eliminar Le Puedo Agregar Otro Y Este Tengo Un Modelo Por Ahí Que Creo Que Está En Download Es Un Modelo Para Detectar Objetos Y Ya Te Voy A Decir De Qué Tama No Es Cuando Uno Está Haciendo Modelos De Machine Learning Lo Que Pasa Es Que Hace Un Montón De Archivos Intermedios Entonces Todos Estos Archivos Que Ustedes Ven Acá Son Archivos Intermedios Este 17 Megas Como Que Es El Más Grande De Este Modelo Que Detecta Objetos Pero El Modelo Final Tiene 4.3 Megas ¿Verdad? Entonces Eso El Tamaño De Su Modelo Va A Venir Dado De Cuán Grande Sea El Dataset Que Han Utilizado Para Entrenarlo Y Cuántos Tensores Hay Ahí Y Otros Características Pero Básicamente Al Final Es Un Archivo TF Light Y Ya Cuando Lo Han Subido Hasta Les Dice En Varios Lenguajes Cómo Lo Van A Invocar En Su Aplicación Este Modelo Personalizado Entonces Prácticamente Solo Copian Y Pagan Este Código En Su En Su Aplicación Y Ya Va A Estar Agarrando Este Modelo De La Nube Y Haciendo Cosas Con Él De Ahí Van A Poder Mandarle A Este Modelo Un Un Imagen O Un Video O Un Buffer De Imagen Y Hacer Cosas Con Él Ahora Si Quieren Entrenar Un Modelo De Forma Más Rápida Y Hacerlo De Una Alta Calidad Entonces Siguen Los Pasos Para Construir El Modelo Contensor Flow Lo Dejan Listo Para Entrenar Y Ese Dataset De Miles De Imágenes De Gente Uniformada Lo Suben A La Nube De Google Y Eso Se Va A Ir A Un Bocket De Storage Si Y Entonces Ese Bocket De Storage Tiene Una Cuota Que De Ciertos Gigabytes Al Mes Aquí Voy A Contestar Tu Pregunta Y Dependiendo De Cuántos Gigabytes Tú Utilices Así Te Va A Cobrar La Cuota Básica Es Muy Generosa Aquí Nos Va A Decir Cuántos Gigas Tiene Y Pero Aparte De Considerar El Storage Tendría Que Considerar El Bandwidth Porque Si Vas A Subir Y Bajar Contenido Como Imágenes Y Para Entrenar Un Modelo Tienen Que Ser De Una Buena Resolución Probablemente Va A Tener 5 Megas Cada Imagen Y Luego Vas A Usar Bastante De La Cuota Si Entonces Aquí Él Te Dice Por Bytes Te Dice Cuánto Te Cobra Y Todo Eso Y Por Ahí Es Bien Transparente Bien Claro Y Te Dice Cuánto Te Cobra Después De Tantos Megabytes Entonces Aquí Les Voy A Enseñar Como La Tabla De Pricing O De Billing Digamos Y Cuál Es La Cuota Básica Que Tiene Entonces Ahorita Tenemos Que Todo Es Gratis Porque No Hemos Ocupado Nada Entonces De Ahí Dice Que Como Este Es Un Proyecto Spark Que Gratis La Cuota Está Limitada Pero Si Yo Voy Y Le Doy Upgrade Y Me Quiero Subir De Free A Blaze Ya Voy A Pagar Por Lo Que Yo Utilice Entonces Hay Toda Una Tabla Que Incluye Todas Las Características De Firebase Que Te Dice Cuánto Es Gratis Y Cuánto Es Pagado Entonces Vamos A Bajar Aquí A A A A A Mill Amel La Gratuita Te Deja Eh Poner Mil Imágenes Por Proyecto Y Hacer Que Tu Modelo Se Entrene Tres Horas Y Después De Eso Ya Las Imágenes Por Proyecto Dependen Del Pricing De Google Cloud y luego te da 15 horas, son gratis y luego cada hora vale $4.95. Y el Cloud Vision API se mide por llamadas al API. Entonces, digamos que quiero reconocer una imagen, prácticamente no es nada, pero después de unas, qué sé yo, 100 mil llamadas a esa API, a ese web service, ya me va a comenzar a cobrar. Entonces, todo eso está súper detallado en unas tablas donde está ese precio. Pero para fines de investigación, fines didácticos, hacer proyectos de fin de semana, inclusive una aplicación que tenga 1.000, 5.000 usuarios, yo nunca he pagado un centavo, ¿verdad? Nunca me he movido del plan free. Y cuando quiero llamar APIs externas, sí tengo que pagar el plan Blaze, pero nunca se ha subido más de $25 al mes, ¿verdad? Pero en situaciones muy extremas. Y luego el sitio web, el hosting, es una cosa muy aparte que se puede utilizar sin tener nada que ver con Machine Learning Kit. Entonces, por ejemplo, el sitio web del GDG San Salvador, el sitio web personal mío de OscarServiero.dev, está en Firebase Hosting, nunca he pagado un centavo. Y la cuota es de 10 gigabytes de imágenes y archivos guardados, y el bandwidth que es de 10 gigabytes al mes, y te da un dominio personalizado, con certificado de seguridad, y puedes tener múltiples sitios por proyecto. Entonces, espero que eso conteste tu pregunta. Pero sí, o sea, Firebase ML Kit te ayuda en todos los pasos del stack, digamos, desde que estás entrenando tu modelo de Machine Learning, de TensorFlow Lite, con un dataset, hasta que tienes el modelo personalizado, lo subes al servidor, no importa cuánto mida, la misma API se encarga de enviarlo a todos los dispositivos, y que los dispositivos lo usen, o que los dispositivos suban la imagen, se procesen el servidor, cuando es un cloud, y luego la respuesta regrese, así con ese success listener que vimos en el código. Entonces, las APIs son gemelas, tanto la de OnDevice como la de Cloud. No importa dónde esté el modelo, siempre lo vas a mandar a llamar de la misma forma, siempre le vas a mandar la imagen de la misma forma. Entonces, es súper fácil, y las aplicaciones son limitadas, pudieran organizar una jacatón para el COVID-19, que tenga soluciones que ocupen en el kit, por ejemplo, lo de la temperatura que les decía. Así que hay un montón de oportunidades. Elvin, se contestó tu pregunta. Así es. Yo pensaba que el dataset, cuando se realizaba la detección de la imagen, construía algún tipo de patrón que se podía almacenar en la base de datos, y con ese patrón, pues, realizar reconocimiento en imágenes o en pruebas futuras. Pero, pues, le entendí que el dataset, pues, es una colección de imágenes que pueden dar la información suficiente para evaluar, pues, lo que uno quiere, la detección o reconocimiento, pues. Y eso es, pues, lo que, ya sea que sea gratis, que tiene límite o se paga, pues. Pero sí, quede claro con la respuesta. Muchas gracias. Sí, o sea, y recuerda que el dataset es como los insumos para educar tu modelo. Y luego, con tu modelo ya educado, le pasas imágenes para obtener la detección que tú deseas. ¿Sí? Entonces, si quieres detectar carros, haces un dataset de 10.000 fotos de carros, entrenas tu modelo, lo puedes entrenar local en tu máquina, y luego solo subes el archivo que subí yo, de TFLOW, que va a ser pequeñito, porque el modelo final no incluye todas las imágenes del dataset. Solo incluye tensores y redes neuronales y código y bytes y bits para detectar ese objeto en la imagen. Pero ya es completamente dinámico. Puede ser cualquier auto. No necesariamente los mismos autos que fueron las imágenes. Entonces, el dataset es como el insumo para entrenar tu modelo. Y ya luego, a través del API, pues, se le dan los inputs para que el modelo evalúe ese input. Y luego ya te da la respuesta. Sí. Ahí tengo una duda, Oscar. Diré que los límites eran con 1.000 imágenes por proyecto y hasta 3 horas de proceso. Sí, pero eso es para entrenamiento. Por si estás utilizando el AutoML. Para correr tu modelo personalizado, no tienes límite de imágenes. Entonces, ahí sí no hay límite. O sea, tu modelo lo pudieras entrenar con millones de imágenes, si quieres. Y no necesariamente que lo entrenes en Firebase, ¿verdad? Entonces, esto es solamente si vas a utilizar AutoML para entrenar tu modelo. Pero si tu modelo lo entrenas aparte, esto no aplica. No te van a cobrar. Me entiendo. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? No veo a nadie levantando las manos, ¿no? Comentarios. No. Tengo una pregunta, tal vez tenemos tiempo para... Bueno, ya nos pasamos, creo que sí, dos horas. Elvin tiene una consulta. ¿Quién? Elvin. Elvin. Ok, Elvin. Bueno, tenía ahorita que mencionó, creo que lo escuché sobre algo, sobre el lenguaje. ¿Fireback solamente puede ser explotado por Android y Java? ¿No puede ser explotado, por ejemplo, con Python? Bueno, es que lo que pasa es que el ML Kit que acabamos de ver, la API solamente es para iOS, con Objective-C y Swift, y para Android en Java o Kotlin. Firebase sí tiene otras características en las cuales puedes programar con otros lenguajes de programación, como Node.js. Por ejemplo, Extensions for Firebase las puedes hacer en Node.js, en Java, y cuando tú entrenas tu modelo de TensorFlow, puede ser que utilices Python para entrenar tu modelo, porque creo que para poder entrenar el modelo se pueden escribir script de Python para procesar el dataset. pero Python sí mismo no lo pudieras utilizar con estos SDK, porque solamente vienen en sabores de Swift, Objective-C para iPhone, para iOS, y Java y Kotlin para Android. Y obviamente para, si quieres usarlo en el servidor, sería posible usarlo con la librería Core de Firebase, y modelos que tengas en la nube, en Firebase siempre, pero se los está llamando para darles el input desde el servidor, sería posible en realidad. Pero para poder tener toda esta bondad de los listeners, y las clases que les podemos pasar lo que está sucediendo en la cámara del dispositivo, eso sí, solamente en iOS y en Android. Y ahí no hay Python. Gracias, gracias. Si les interesa el tema de Machine Learning, también les puedo recomendar que se vayan a ver lo que está haciendo Facebook, con Python, de hecho ellos tienen un proyecto open source de Machine Learning, con Python, que es súper poderoso, muy interesante, se pueden hacer muchas cosas iguales a las que se hacen con con TensorFlow, se llama PyTorch, y con PyTorch también pueden entrenar modelos de Machine Learning, yo ya lo he usado, igual la documentación está en GitHub, y ahí lo pueden ver. Ahorita los mayores ponentes, y los mayores, digamos, practicantes y proponentes y ponentes de Machine Learning son dos nada más. Está Google con el TensorFlow, y está Facebook con PyTorch. Entonces, con cualquiera de esos dos se pueden hacer maravillas, ¿sí? Bueno, muchas gracias, y de nuevo una disculpa por las dificultades técnicas, pero espero que hayan aprendido, y ya cuando corten el video y lo pongan en YouTube, ya quiten toda la grasita esa que nos sirvió de estar viendo si funcionaba la cámara, ¿no? Y que más personas lo vean, y cualquier duda, pues, me pueden contactar vía Twitter, y con mucho gusto les contesto. Ok, Oscar, gracias a ti por la colaboración de la charla, y gracias a todos los que asistieron, este es su espacio, ustedes saben de que Unicaragua, pues, realiza estos webinars, y vamos aprendiendo en el camino también, entonces, espero que les haya gustado, y nuevamente, Oscar, muchísimas gracias, ¿verdad? espero que sigamos en contacto. la invitación, y ahí, cuando pase esto del COVID, pues, a lo mejor los puedo visitar por ahí, y dar una charla en persona, ya sin Zoom. Ok, claro, sería un gusto y un placer. Ok, pasen buenas noches, chicos, espero que les haya gustado, y hasta la próxima. Buenas noches, cuídense mucho. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.